San Luis lleva nombre de santo, porque así lo quisieron los fundadores que en 1968 decidieron escindirse y formar una entidad propia, un distrito que lleva el nombre de un santo francés, un rey para ser más exacto. Pero en este reinado distrital está un San Luis antiguo, al cual se entra por este arco que nos da la bienvenida. Y es este San Luis de edificios departamentales de los años 50 y 60 que se vieron en la necesidad de separarse, de ser dueños de su propio destino. Y en esa época, a sus espaldas, aún habían chacras y fundos, tierras de, entre otros descendientes italianos, Canepa, un apellido que por la zona tuvo varias heredades. Fue el proceso de urbanización de Lima que le fue arrancando ese carácter rural que estaba allí nomás a la vuelta de la esquina. Caminamos por estas calles, viendo también su propio carácter e intuyendo historias detrás de las paredes. Caminamos para ver con qué caballeros nos encontraremos en este reinado de San Luis.